Muy buenas compis, bueno pues estamos aquí con un nuevo vídeo en el que vamos a poner un reto amiguero en esta ocasión el número 24 y vamos a jugar a un juego que se llama Tinius y bueno veréis que es una conversión relativamente moderna o un port de comodera amiga de ahí lo del reto amiguero que os va a sonar bastante es un port del Nemesis o el Salamander, es un juego muy parecido de nave y la verdad que este juego Tinius no lo conocía, es relativamente moderno, creo que es del año 2021 aunque hay una modificación o le habrán hecho algún parcheado en el que creo que la fecha es de 2022 con lo cual es relativamente bastante moderno bueno este juego lo he conocido gracias al grupo Amiga Games o el AG Plus en el cual pues bueno he aprovechado y voy a hacer el portable para compartirlo con ellos con ellos, con el grupo de Telegram y bueno y el portable pues está hecho con la última versión del retroportable Maker Arcade Spain que es la versión 60 y bueno y aquí os muestro de forma rápida como hacerlo ¿vale? bueno ya sabéis que me he creado una carpetita que se llama Tinius y ahí dentro pues bueno metemos el emulador Amiga, el módulo tanto con el Amiga.bato luego va a haber una carpetita que se llama Snap y ahí vamos a meter una serie de fotitos ¿vale? en este caso Tinius.png es el juego, el art png es el banner que solemos utilizar y en este caso AG Plus-01, AG Plus-02 JPG pues bueno lo metemos pues porque le voy a poner una cabecera dedicada a este grupo de Telegram pero esto lo podéis quitar en el Launcher.com ¿vale? si ahora lanzamos os va a salir la musiquita y veis estas son las dos fotos y un pequeño texto de visita a nuestro grupo de Telegram y bueno si pensáis aquí pues bueno os lleva al grupo de Telegram ¿vale? estas dos serían las dos fotitos estas que he puesto aquí AG Plus-1 y AG Plus-2 JPG pues las dos, ¿vale? cada una si pincháis pues os lleva a un sitio diferente esta segunda os llevará al foro de Arcade Spain a la sección de Commodore Amiga pulsamos aquí, pulsamos y estáis viendo que os lleva al Commodore Amiga y bueno pues nos lleva a todos los retos, a todos los retos amigueros y si pincháis la otra pues os lleva aquí al grupo de Amiga Games y si tenéis el Telegram abierto pues directamente os abre os abre el Amiga Games ¿de acuerdo? bueno si queréis ver el Launcher.ini aquí tenéis la musiquita de digamos de fondo el tap cabecera a la AG Plus con sus dos links correspondientes el primero el de la izquierda y el segundo el que he dicho que os lleva al canal digamos al subforo de los retos amigueros el título Reto Amiguero 24 por Arcade Spain y luego bueno en la cabecera todo esto va a la cabecera pues bueno es más info sobre el grupo AG Plus de Telegram su link al grupo de Telegram y el pequeño texto y luego aquí pues bueno en el juego Tinius pues bueno aquí me falta poner por ejemplo el link a este retos amiguero le damos copiar enlace y aquí en el Launcher.ini en el post le vamos a poner este link ¿de acuerdo? de forma que cuando pulsemos en él pues nos va a llevar a a esto y bueno el texto que aparece el nombre de la ROM Tinius ya sabéis que dentro del del directorio de Amiga pues lo que tiene que haber bueno en este caso es un fichero ADF pues dentro del floppy está el Tinius.ADF y luego habrá un ficherito que se llame Tinius.FSUAE donde dentro tiene que estar la configuración que principalmente bueno podemos dejar todo prácticamente igual si funciona con esta configuración y lo que hacemos es que en este caso como es un ADF pues en el floppy 0 pues cargamos el Tinius.ADF y veis la carpeta floppy pues en floppy está el Tinius.ADF que es el que estamos y bueno poca cosa más luego ya a partir de aquí pues nos creamos nos creamos nuestro nuestro portable y debería funcionar vamos a lanzarlo no es el portable estamos lanzando el ejecutable ya sabéis que lo pone en el portable una vez que nos lo creamos pues lo que hacemos es que lanzamos digamos cuando se hace la autoextracción le decimos que después de la autoextracción pues que ejecute un fichero y es el que le decimos por lo tanto si antes de hacernos nuestro portable pues lo lanzamos estamos probando que todo va a funcionar bueno si os gusta este tipo de vídeos si queréis que siga añadiendo emuladores si queréis un portable porque no sabéis hacerlo si tenéis dudas cualquier cosita bueno os invito a que os suscribáis al canal de YouTube tenéis aquí directamente un link para suscribiros y en cualquier otro caso pues bueno intentad pasar por el foro etc bueno vamos a lanzar el juego y así veis un poquito bueno ya sabéis las teclas las ponían al principio son las teclas cursor y el control derecha pues el disparo la verdad que está súper chulo bueno el Aleph 4 bueno con la tecla imprime pantalla sabéis que podemos pegar un pantallazo vale con eso sirve para el tema de las puntuaciones y con Aleph 4 pues salimos de la moto y poca cosa más cualquier duda como decía pues tan solo tenéis que comentarla pues venga chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao